Música Apreciados amigos y hermanos, qué placer estar con ustedes en esta ocasión para continuar estudiando más de la Palabra de Dios, especialmente sobre la lección de Escuela Sabática, la lección número 4, Defendamos la Verdad. Y vamos en esta ocasión a estudiar sobre este tema y tengo el privilegio de estar junto al Pastor Víctor Martínez. Pastor, gracias por estar conmigo nuevamente en este programa. Con gusto, con gusto. Pastor, vamos a tener un tema interesante, defender la verdad. Vamos a hablar un poco de profecía, un poco de la experiencia en el pasado, de cómo Dios ayudó a los hombres a defender la verdad y qué lecciones podemos sacar de ellas. Pero antes de abrir la Palabra de Dios, Pastor, si nos dirigen oración para comenzar. Claro que sí. Oremos. Amante Padre Celestial, te damos gracias una vez más, Señor. Qué privilegio poder compartir con tu pueblo tu Palabra. Rogamos, Señor, tu bendición y que puedas, Señor, a través de tu Santo Espíritu, ayudarnos a compartir los conceptos que puedan llegar, Señor, al corazón y a la mente de tus hijos. Acompáñanos, Señor, en Jesús lo pedimos. Amén. 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 Muy bien, Pastor. Esta semana tenemos nosotros una lección donde hablaremos de defender la verdad o defendamos la verdad usando la experiencia del pasado para tratar de nosotros tener una vislumbre de cómo quizás los hijos de Dios tendrán que defender, tendremos que defender la verdad. Y vamos a ver brevemente, ¿no es cierto?, esta lección comienza sobre lo que pasó con el pueblo de Dios, el pueblo fiel de Dios, quiero decir, durante una época de mucha oscuridad y de absoluta persecución. Vamos a ver brevemente dos pasajes de la Escritura en Daniel 7, voy a leer yo del 23 al 25, y Pastor, usted va a leer Apocalipsis 12, 6 y 14 para poder descubrir el tiempo profético que se dio en la Escritura sobre este tiempo de persecución, de abuso, de atropello de a quienes tenían la verdad o crean en la Palabra de Dios. Así que vamos a leer, voy a leer primeramente yo aquí en Daniel, capítulo 7, versículos 23 al 25. Y mira, mi Biblia se me cambió de lugar, pero no importa que vamos brevemente allí, aquí. Daniel 7, 23 al 25. Dice la Palabra de Dios. Dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, y la hollará, y la despedazará. Y los diez cuernos significan que de aquel reino se levantarán diez reyes, y tras ellos se levantarán otro, el cual será diferente de los primeros, y a tres reyes subyugará, y hablará palabras contra el Altísimo. Y a los santos del Altísimo afligirá, y pensará en mudar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta un tiempo, y tiempos y el medio de un tiempo. Aquí vemos, pastor, esta vislumbre en profecía de este poder, de este cuerno diferente, este cuerno pequeño que se levanta de esta región del cuarta bestia, del cuarto imperio mundial, que fue Roma. Se levanta este reino, de entre esos diez reyes que quedaron, para usurpar y tener potestad, no solamente sobre los tres que tuvo que derribar, pero también sobre, principalmente, los santos del Altísimo. Los va a perseguir, va a cambiar tiempos y ley, tratando de que puede cambiar eso, si es que es así su pensamiento. Y además de esto, hablará palabras contra el Altísimo, ¿no es cierto? Y tendrá este dominio, este poder, esta autoridad, por tiempo, tiempos y medio tiempo. Es decir, por tres años y medio. ¿Cómo nos presenta Apocalipsis ahora este mismo tiempo, y cómo podemos entenderlo? Vamos brevemente a leer allí, pastor. Ok, claro que sí. Apocalipsis 12.6 dice, Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Así es. Entonces, igual se menciona, ¿no es cierto? En este capítulo menciona el mismo concepto de tiempo que sucedió en Daniel. Correcto. Y conecta y nos aclara claramente que esos 1.260 días proféticos equivalen a tres años y medio, usando el concepto de los años en el calendario antiguo de los judíos, que eran 360 días. Es decir, 360 días por tres y medio es 1.260 días. El mismo tiempo mostrado de diferentes maneras para que quede claro. Y de alguna forma nos presenta que ese tiempo sería el tiempo de usurpación, de persecución de este poder papal, la Roma papal, el poder católico, que trató de usurpar y destruir a todos aquellos que perseveraban en la pureza de la verdad, en seguir la palabra de Dios. Nos menciona, pues, y sabemos a través de la historia, que en el año 568, después de Cristo, ¿no es cierto?, hubo este posicionamiento de la iglesia católica como suprema autoridad y por los siguientes 1.260 días proféticos o años literales, ¿no es cierto?, tendría ese poder absoluto, pero que fue quitado de manera también como una herida mortal en el año de 1798, cuando fue el papa, fue llevado cautivo por Vertier, el general de Napoleón. Entonces, en ese momento, en ese tiempo de persecución, de desastre para la gente que seguía la verdad, podemos ver de que esto fue un tiempo difícil, durísimo. Tuvieron que defender la verdad, pero no solamente defenderla en un debate, en un consejo público, ¿no? Tuvieron que defenderlo con su propia vida. Y muchas veces, la manera en que ellos entregaron su vida a eso fue tremendo. Fue realmente triste, espeluznante. De hecho, yendo al día lunes, que habla un poco más de este tema, ¿no es cierto?, sabemos de que en Apocalipsis 2.10, si usted puede ir allí por mí a Apocalipsis 2.10, Cristo, a este periodo de tiempo que fue la iglesia de Esmirna, le da una declaración. ¿Cuál es la declaración? Claro que sí. No temas en nada lo que vas a padecer, he aquí. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Mira, es interesante, Pastor. Esta palabra, esta promesa hecha de Esmirna, que fue la primera iglesia, y quiero corregir esto, fue la iglesia posterior a la apostólica, cuando tuvo la persecución más acérrima de los romanos como imperio. Los perseguían, los ponían en los coliseos, etc., los quemaban, cosas por el estilo. Pero la promesa hecha de Esmirna es una promesa que también se dio para todos aquellos que a lo largo de esta experiencia de la persecución papal pasaron tremendas muertes. Igual fueron llevados a los calabozos, a la tortura más terrible. Fueron impuestos a las hogueras, las famosas hogueras. A los coliseos. La Inquisición, ¿no es cierto? Las experiencias que usaron para tratar de persuadirlos a salir de su creencia. Pero todo esto Dios dice, sé fiel hasta la muerte. ¿Por qué eso es importante recordar, Pastor? Es importante recordar porque nos podemos dar cuenta de que, y yo siempre me gusta pensar esto, ¿no? El Señor ha prometido que va a estar con nosotros en todo momento, en todo tiempo. Y podemos, cuando nosotros leemos estas experiencias, nos damos cuenta de que a pesar de que ellos tuvieron que sufrir, pasar por la hoguera, qué sé yo, ser sacrificados a los leones, todo lo que tuvieron que sufrir, ellos, su fe, se fortalecía aún más. Entonces, eso queda como experiencia para uno en este tiempo, de que sí, tal vez vamos a pasar, no, tal vez vamos a pasar, vamos a ver lo mismo, pero también vamos a ser fortalecidos por el Señor. Amén. Y eso es importante para nosotros ponerlo aquí, en nuestra mente y en nuestro corazón. Pastor, usted mencionó algo muy importante y quiero recalcarlo. Que el Señor nos fortalecerá si tenemos que pasar por una prueba de esas, donde estamos llevados a la tortura, llevados al fuego, a lo que usted se imagine. El Señor es esa fortaleza porque tenemos evidencias en la historia misma de que los que fueron torturados, pero tenían su fe viva en Cristo, no gemían de dolor, no se quejaban, no gritaban en agonía como nos imaginamos, a veces inclusive por lo que hemos visto en películas, lo que sea. En realidad, morían cantando al Señor, morían en paz, morían en esa experiencia. O sea, cómo Dios hacía posible que ese dolor físico no sea sentido en esa, o que no tomes sobre ese sentido de amor a Dios, es algo de Dios, es un poder de Dios, fortalecimiento de Dios. Pero la realidad es de que morir en Cristo era, como dice el apóstol Pablo, es ganancia. Yo quiero pensar, y me gusta pensar, que ellos estaban viviendo la misma experiencia que los tres hebreos, cuando el mismo Jesús caminó con ellos en el fuego. Yo imagino que el Señor allí en ese momento estaba con ellos y los estaba fortaleciendo. Por eso dice que no tengamos temor, porque yo voy a estar contigo, yo te voy a esforzar, yo te voy a sostener. Y la promesa de Dios es verdadera. Amén, pastor. Exactamente. No temáis, dice el Señor Jesucristo, a quien puede destruir el cuerpo. Esa es la realidad. El Señor, si está con nosotros, Él nos dará de su gracia para sobrellevar esa agonía, esa angustia, y poder morir en absoluta paz con el Señor, si es así el caso. Y por eso me gusta la palabra inspirada, mencionando allí, dice esta parte en el día lunes, ¿no es cierto?, en la última parte del primer párrafo, la sierva del Señor nos dice en el conflicto de los siglos, la página 59, que en todas las edades hubo testigos de Dios, hombres que conservaron su fe en Cristo como único mediador entre Dios y los hombres, sostuvieron la Biblia como única regla de vida y santificaron el verdadero día de reposo. Es decir, a lo largo de todas las edades, el Señor ha tenido gente y hombres fieles. Aunque fue un poder perseguidor terrible, que hizo que muchas familias fueran contra ellos mismos, ¿no es cierto? Si usted conocía que su tío tenía una escritura, un rollo de escritura, ganaba inductos, ganaba bendición declarándolo y traccionándolo, por decirlo así. Bien, pero a pesar de todo esto, el Señor siempre tuvo su gente fiel y Dios mantuvo ese grupo fiel que pasaron tribulación, dificultad, pero se aferraron de Dios y su promesa. Pastor, por eso es importante que nosotros vayamos a la historia, lo que nos dice la palabra de Dios y estamos usando ahora, ¿no es cierto?, el conflicto de los siglos, que nos trae también parte de la historia un poquito más amplificada para que nosotros podamos crecer en fe. Amén. Podamos confiar en Dios y podamos saber que las promesas de Dios se cumplen. Dice el Señor, yo voy a estar con ustedes hasta el fin del tiempo. Correcto. Eso significa que Dios jamás nos va a abandonar, que Dios va a estar allí, no importa el problema, la circunstancia que estemos pasando. Y si nos toca vivir el tiempo del fin, el Señor estará con nosotros, porque esa es la promesa. Gloria a Dios, Pastor, y eso es lo que tenemos que confiar en Él. Ahora, por eso nos invita, y vayamos brevemente a Hechos, capítulo 5. De hecho, tal vez, Pastor, usted puede leer Efesios 6, 10 al 12. Efesios 6, 10 al 12. Yo voy a leer aquí Hechos, capítulo 5, versículo 28 al 32. Y vamos a ver aquí lo que el Señor nos invita como para animarnos a permanecer fiel a Él. Dice allí, voy a leer aquí en Hechos, lo siguiente, Hechos 5, 28 al 32. Nos ordenamos, aquí está hablando el sumo sacerdote contra los discípulos. Nos ordenamos rigurosamente que no enseñéis en este nombre, y aquí habéis llenado a Jerusalén con vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo, Pedro y los apóstoles les dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, el cual vosotros matasteis colgándolo en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados, y nosotros somos testigos suyos de esas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Vean aquí como el Señor nos presenta en ciertos versículos esta realidad que tenemos que tener en mente. Él nos enseña, Él nos indica, y si le obedecemos, Él nos fortalece. Y es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Definitivamente. Es la realidad. Pastor, ¿qué nos dice el siguiente versículo? Efesios 6, 10 al 12, dice, Por lo demás, hermanos míos, palabra clave, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Necesitamos conocer a ese Dios. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El Señor sabía que íbamos a pasar por todo esto, y por eso Él hizo provisión. Y continúa diciendo en el 12, Pastor, estos versículos seguramente fueron versículos repetidos una y otra vez por aquellos grupos de individuos en el pasado que fueron perseguidos. Cuando fueron llevados a los tribunales, cuando fueron puestos delante de los jueces, de los magistrados, de los reyes o de los papistas, ¿no? De la Inquisición. Valdenses, grupos como los valdenses, que fueron personas que siguieron ese deseo de compartir la palabra de Dios y ser fiel al Señor, seguramente tuvieron que decir esto. Prefiero ser fiel a Dios antes que a los hombres. Tengo que fortalecerme en su fuerza. Y esta experiencia de la edad media, de la edad antigua, tan terrible, estamos por volver a repetir. Y quizás estamos viendo en algunos lugares de este mundo ya semejantes cosas, donde las leyes de los hombres o la presión social, el mundo dice, ustedes tienen que creer de esta manera. Pero Dios dice que hay que no temer al hombre, sino ser realmente seguidores de Cristo. Esa es la realidad hoy en día. Exactamente, eso es lo que está pasando. Y bueno, volvemos a lo mismo. Cuando conocemos la palabra, cuando sabemos lo que Dios ha hecho en el pasado, cuando sabemos cómo Dios ha estado con su pueblo en el pasado, eso debería de ser suficiente para nosotros tener confianza plena en el Señor y saber a quién servimos. Y enlistarnos completamente, sin reservas. Esa sería la inquietud, ¿no? ¿Sabemos a Dios? ¿Conocemos a nuestro Dios de verdad? Porque si no conozco al Señor, voy a sentirme presa del pánico, de la presión social, de la presión de la ley, ¿no es cierto? Y sabemos que Dios nos ha dejado un avislumbre del futuro de que vendrán estos poderes, estas leyes que el Señor permitirá para ver la lealtad de su pueblo. ¿A Dios o al enemigo? A través de sus agentes humanos. Pensemos en esto, ¿no? Si es que los valdeses lo pudieron hacer y otros grupos como ellos, los reformadores también. Recuerdo cómo, por ejemplo, el Señor, bueno, muchos conocemos la historia de Martín Lutero, que seguramente tocaremos este tema a profundidad más después, pero él mencionaba esto, que cuando él tenía que enfrentar sus mayores opositores, sus mayores conflictos, él primero decía, yo tengo que dedicarme más tiempo a conocer a mi Dios, a comunicarme con Él, porque solo así tendré victoria, solo así podré enfrentarme. Pero si uno va sin preparación, me refiero yo, es como ir a un soldado a la guerra. Si no sé cómo manejar mi arma, cómo mantenerme en orden, en mantener mi brújula, mi compás, en una manera correcta, voy a perderme y voy a ser presa de la destrucción. Pero si sé prepararme, la preparación nuestra no es con armas de guerra, no es con conocimiento humano, es con la palabra de Dios. Y esa es la clave. Claro, y es que no estamos nosotros peleando contra nadie que esté en el mundo. Y yo digo esto, yo siempre lo repito en las iglesias. Mi hermano, mi hermana, usted no está peleando con su hermano ni con su hermana. No pierda tiempo en eso. Exacto. Estamos peleando, dice la palabra de Dios, no es cierto, con aquellos que están morando en las regiones espirituales, pero en la oscuridad. Contra ellas es nuestra batalla y nosotros, claro, tenemos que armarnos espiritualmente. Tenemos que prepararnos espiritualmente para estar, no es cierto, fuertes en aquel día. Y pastor, esa es la clave, prepararnos hoy espiritualmente. Tenemos cierto todavía, cierto aspecto de libertad, pero vendrán días que esa libertad no existirá. Ahora, brevemente toquemos en el Salmo 19, 7 al 11. Hay ahí una hermosa promesa que inclusive la cantamos muchas veces como canto, pero pastor, léanos esos versículos del Salmo 19. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho el oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. Es en guardarlos hay gran galardón. Me encanta esa palabra. Mira, pastor, qué interesante, ¿no? Como esos versículos forman parte de un concepto de, como hablamos de nuestra lección anteriormente, el regocijo, la alegría de conocer la palabra de Dios por uno mismo. Se convierte como en ese manjar de miel, hasta más dulce que la miel. Uno dice, bueno, qué más dulce que la miel, ¿no? Que puede ser más dulce que la miel. Qué más agradable que la miel. Esa es la manera de expresión, porque tal vez ese es el concepto de que tenemos que descubrir esa belleza de la escritura. Y Dios está dándonos hoy esa oportunidad de que personalmente, individualmente la tengamos. No siempre fue así. Por mucho tiempo, la escritura fue puesta como en bóvedas. Fue prohibida la distribución. Y Dios levantó a un lucero de la reforma que se llama Wyclef, que él sintió ese deseo de traer la escritura al lenguaje. Y él fue uno de esos que comenzó esa obra de traer la escritura, de traducirla, de traerla al conocimiento de las masas, por decirlo así, para que tuviesen ese manjar personalmente. Hoy tenemos, a través de él, de su inicio en la reforma, tenemos, por supuesto, otros hombres que continuaron con esa obra. Y hoy por hoy tenemos la libertad de la escritura de que usted y yo tengamos la Biblia. Y todo el mundo puede tener una Biblia. Sin embargo, lo triste hoy en día es que la tenemos escondida cogiendo polvo. Por eso es importante, Pastor, que nosotros estudiemos, conozcamos, por ejemplo, los que estuvieron antes que nosotros, porque ellos nos inspiran a través de su testimonio a nosotros también a ser nuestra parte. El Señor nos ha escogido, el Señor nos ha traído a su pueblo y tenemos una misión importante que cumplir. Pero podemos aprender, ¿no es cierto?, de los que ya pasaron por allí, pero que fueron fieles. Y el Señor fue más fiel todavía con ellos. Y a través de estos hombres, ¿no es cierto?, que tal vez ellos no, yo creo que a veces digo yo, ¿no?, estos como Wycliffe, quienes lucharon tanto porque la verdad, la palabra sea accesible para todos, tal vez no lograron ver en su propia vida toda la hermosura de su obra. Pero el Señor sabía que esa obra continuaría y gracias a ellos, gracias a esa lealtad, ese amor a la palabra, penetraron con la luz en todo lugar. La verdad es que hoy tenemos la oportunidad nosotros de volver a tomar esa conexión con la Escritura. Y Dios quiere que tengamos esto, una realidad, ese acercamiento con Él. Por eso nos invita en el libro de Hebreos, capítulo 2, versículos 14 y 15, a ser animados, a tener esta experiencia de conocer de la palabra de Dios la Escritura. Vean, Pastor, si puede leer sus versículos por mí, por favor. Lo leemos aquí rapidito. Dice así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Qué promesa más maravillosa? Una promesa de esperanza. Cristo triunfó y por eso la muerte, aún la muerte física, no es el fin de nosotros. El que muere en Cristo tiene vida eterna. Y esa es una realidad, no es una ideología, no es un sofisma, una invención humana, es una realidad que Cristo quiere que tengamos. Y por eso tenemos que confiar plenamente en Él. Quisiera leer, para terminar, esta hermosa amonestación que nos dice el apóstol Pablo, y está también el día jueves, dice, mantengamos firme la esperanza que profesamos sin fluctuar, que fiel es el que prometió. Amén, amén. Pastor, ¿qué más podemos decir? Claro que sí, y claro que sí. Y solamente como para cerrar, cuando nosotros entendemos estos conceptos, los hacemos de nosotros, es cuando llega a ser más dulce que la miel. Amén. La escritura, ¿no es cierto? Amén, pastor. Bueno, pues, queridos amigos, esperamos que Dios les guarde, les bendiga. Deseamos que el Señor los prospere con su bendición. Esperamos verlos aquí en una próxima ocasión. Bendiciones. Gracias. Lo que nos vemos. Gracias por ver el video.